¡Hola, Dramalover! ¿Cómo estás? Para el video del día de hoy te traigo esta actualización de lo que ha estado sucediendo con Mayeli Alonso, Lupillo Rivera y Giselle, la nueva novia de Lupillo Rivera y la mamá de Lupillo Rivera. ¡Ay no! De verdad que este drama está intenso y muy ardiente. Pues resulta que el día de ayer en el live donde estuvimos platicando de esta situación, estuvimos viendo algunos fragmentos del video de Mayeli Alonso versus la suegra actual de Lupillo Rivera, es decir, la mamá de la novia actual de Lupillo Rivera, donde pues básicamente se dieron con todo y de hecho la señora, o sea, le dijo groserías, Mayeli Alonso, que ya sabemos que tampoco es que se deje mucho. Y podríamos llegar a decir que es un poco corriente y vulgar, pues también como se diría en el argot mexicano, se mentaron la madre y la verdad es que estuvo muy, muy, pero muy intenso. Aquí les dejo un clip. Tú también te metiste con mi familia, no. De hecho, ahorita vamos a aclarar ese punto. Miren chicas, esta señora tenía algunos meses hablando en mis lives y diciéndome cosas. Meses, cinco meses. Luego yo no sabía que era ella. La gente me decía, yo no sabía que era ella, yo no sabía que era ella. Yo decía, ¿quién es esta? Un día que alguien la conoció y cuando yo puse moderadores, mis moderadores se dieron a la tarea de ver quién era y vieron que era ella. Y entonces yo dije, ah, órale. Me metí otra vez a live y me empecé a escribir otra vez. Entonces yo en ese punto, pues yo lo vi como muy serio, ¿no? Porque me decía cosas, por ejemplo, miren, les voy a enseñar como que me decía. Les voy a enseñar, miren, ella me decía, escuchen esto, ella decía que según tres amigas de ella habían comprado mis cosas y que no les habían funcionado. Que según tres habían escogido, comprado mis cosas. Y fíjense las, las, las posts que ella pone. Este post que ella escribió, este, este comentario que ella escribió en mi live no se refiere a ninguna amiga. Ella no dice a tú, a mis amigas no les sirvió, no les sirvió el producto. Ella no, su comentario no fue eso. Su comentario fue este. Dice, mentirosa, ni a ti te sirve. Mentirosa, ni a ti te sirve. Escrito por ella. Y si quieren ver, pueden ir a donde dice rey, yon bajo, del, yon bajo, chisme. Y ahí pueden ver en donde estas personas capturaron el live de ella y ella dice, mentirosa, ni a ti te sirve. Ok, ese fue donde yo dije, ¿por qué esta señora no está escribiendo eso? Luego hay otro en donde pone, en mi live, porquerías. Ese es un ejemplo de los mensajes que la señora ponía. Ok, esos mensajes que la señora ponía no eran refiriéndose a ningún, no era un review de un producto. O a mi tía no los compró y no le funcionó. No, ella no estaba diciendo eso. Ella estaba diciendo, mentirosa, ni a ti te sirven. Otro. Porquerías vendes. Esos no son comentarios de una persona que supuestamente sus amigas lo compraron y no les funcionó. No, no, no es eso. Odio, hate, ventaja y abolecía y ventaja. Yo no soy tonta, yo no soy una pendeja. Yo a veces me hago pendeja para comer a puños, pero mi reina, yo no soy pendeja. Yo soy muy lista. Muy lista. O sea, a mí no me quieran ver la cara de pendeja que venía a decir, ay, es que puso de una amiga. No, señora, usted puso porque me traía coraje, puso también. O sea, qué raro, porque me fui a ver su página en TikTok y su página en TikTok, chicas, ¿qué creen que tenía? Tenía sus settings de que se podía ver lo que ella daba like. Puros likes a páginas de hate míos. Yo no sabía que me iba a agarrar tanto odio y me iba a desear la muerte porque a sus familiares o a sus amigas compraron un producto y según no les funcionó. O sea, ese no es el tipo de comentarios que una ciudadana americana muy educada, con educación, tiene que dar en la página de una mojada india que tiene una empresa que sale adelante, que viene a trabajar aquí. Ella no tenía por qué escribirme ese mensaje de odio en mi live, aunque haya libre expresión, si no quiere pedo. Ahora, si quería pedo, pues sale a torochula. Ahora, cuatro o cinco meses te aguanté, Marisol, de que estuvieras hablando estupidez y estupidez. ¡F***, you bitch! Go back to Mexico, go back to Mexico. Con razón, miña Rosa, nada te soporta. Bye, baby. Bye, baby. Bye, baby. Ya quisiera, ya quisiera. Mojalita. Porque yo soy de aquí. Vete con los niños para, Amara. Yo soy de aquí, mija. Yo, I'm from here. Learn the language or get the f*** out of you. 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 Ya, órale. Get the f*** out of you. Bye. Pues ahí tuvieron el hermoso live con la abuelastra de mi hija Peque, ¿verdad? La señora Trump. Bueno, dada esta situación, las cosas no, no pararon ahí, ya que más tarde o el día de ayer, en estos días después de este live, pues básicamente Giselle, la nueva novia de Lupillo Rivera, salió a hablar al respecto y pues básicamente salió a defender a su mamá, más bien, más que defenderla, justificarla, porque por un lado dijo que no estuvo bien lo que hizo la mamá, pero bueno, que Mayeli estaba hablando mal de su hija y pues como mamá iba a salir a defenderla. Aquí les dejo algunos fragmentos. Quiero pedirles una disculpa a toda mi gente mexicana, latina. Si mi mamá ofendió, si los ofendió. Yo no soy responsable por sus acciones de ella, ni las acciones de otras personas, para nada. Yo hice de mi parte, le marqué a mi mamá, le digo, yo no sé qué problema traes tú con esa señora, ni me interesa, pero a mí no me metas en problemas. Yo vivo como muy en paz para estar lidiando con estas... Son pendejadas. Sorry to say, I'm sorry grandma, like I know you're watching, and I don't talk like that, she would have slapped me right now. Pero... Mi mamá ahí paró. She stopped. The fact that Mayeli wants to come out, cuando le da la gana, because this shit came out of nowhere, empezó con Lupe, y después ahí fue arrastrando y arrastrando a más gente. Mi mamá también no se va a quedar callada. Soy su hija. That's a woman thing that she can understand, porque ella también pues va a defender a sus hijos. Yo siempre he tratado de estar bien con su familia, con él, con sus hijos. Sus hijos están bien. Están bien en mi casa. Les doy de comer. Al niño le lavo su ropa. Se divierten conmigo. Me tienen confianza. ¿Qué es lo que más, 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 más vale para mí? La confianza. Yo no tengo que sentarme con ellos y hablar de nadie. De nadie. Ya están grandes. Ellos ven. Ellos entienden. I don't have to badmouth anybody to make myself feel, you know, like some better bad bitch. I'm not. Tampoco no soy común ni corriente, pero, but I'm not like that. That's not my style. Y Dios está viendo la situación. Él está viendo cómo está pasando todo. Él conoce mi corazón. Y lo que es para mí, aunque me tachen, aunque me pongan comentarios malos, aunque quieran decir de mi hombre lo que sea para yo ya no estar con él, no va a pasar. Lo que es para mí, Dios lo tiene muy reservado para mí. Y me lo ha demostrado. Me lo ha demostrado. Por eso, dejo mi confianza en él. Yo, antes de hacer este live, yo le pedí a Dios que me diera las palabras, la paciencia para aguantar. Porque no sé cuánto más voy a tener que aguantar. Gracias a Dios tengo un hombre que me quiere, que me ama, que me respeta y me da mi lugar, que hace que todo esto valga la pena. Esto vale la pena. Porque yo soy la que tiene la corona aquí en esta casa. Y bueno, después de que Giselle haya salido a hablar y a dar su versión de las cosas, pues, obviamente que le preguntaron a Lupillo Rivera. Lupillo Rivera ya había sacado un comunicado donde habló de esta situación. Pero al final de cuentas, pues, también en vivo le volvieron a preguntar. Y él, pues, básicamente yo sentí que sí le dio la razón a Mayeli Alonso. Algunos dicen que no, pero bueno, pues, esto es más una situación de percepción, ¿no? Aquí les dejo un clip. Lupillo Rivera defiende a Mayeli Alonso. Dijo algo de que se regresara a México Mayeli, algo de India, Tarahumara, algo de otras cosas en ese rango, ¿no? En ese rollo. Y la neta, raza, sí está mal. Y bueno, después de ver esta situación, la que faltaba por dar su versión de las cosas y hablar al respecto, pues, era la mamá de la nueva novia de Lupillo Rivera, Giselle. Quien, pues, básicamente salió a disculparse por haber maltratado de esa manera a Mayeli Alonso. Y la verdad es que las cosas, pues, siguen prendidas. Aquí les dejo el clip donde esta señora, pues, básicamente se disculpa. Bueno, pues, esto es lo que ha estado pasando. Aquí les dejo la novela completa de lo que estaba sucediendo, porque ese día en el en vivo, pues, medio lo vimos, medio no, pero no estaba segura quién era quién y cómo estaba la situación. Sin embargo, bueno, pues, como saben, yo soy una chismosa responsable. Aquí, sí, hay mucho chisme, mucho drama, pero con responsabilidad. Así es de que me puse a hacer la tarea y el día de hoy, pues, me puse a investigar qué era lo que estaba sucediendo y aquí les dejo todo. Bueno, pues, esto fue todo por este video. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto.